Música Bueno, durante los últimos, digamos las últimas semanas, no los últimos meses, en las últimas semanas y precisamente ayer, luego de que se aprobara la ley y que la Embajada de los Estados Unidos emitiera una declaración pública a través de las cuentas de Twitter, pues mucha gente hablaba de que, miren, es que la presión que ha tenido los Estados Unidos para que tengamos una ley de extinción de dominio, miren cómo dio el resultado, que esto era lo que estaban buscando. Pues, precisamente, luego de que el presidente Luis Abinader participara del Día de la Independencia de los Estados Unidos, que fue una fecha anticipada que se celebró aquí en el país, donde él habló de que vamos a tener ley de extinción de dominio y luego el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, también grabó un video a través de las redes sociales diciendo que va a haber ley de extinción de dominio, pues definitivamente se reforzó la esperanza de que íbamos a tener el proyecto de ley ya aprobado en el Congreso de la República. En el día de ayer, pues, antes de que se cerrara la legislatura, se hizo efectivo esa disposición de una ley que tiene más de 10 años debatiéndose en el escenario de la República Dominicana, propuesto por diferentes personas, introducidas por diferentes autoridades, donde muchas personas, ya sea autoridades del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Poder Ejecutivo o los propios legisladores tenían o estaban motivados y comprometidos a que esa ley se presentara y que la tuviéramos en nuestro ordenamiento jurídico, pues no fue hasta tanto. Se generó toda esta presión social que también vino motivado, ustedes recuerdan, el senador Antonio Taveras desplegó una campaña del millón de firmas para que se apruebe la ley de extinción de dominios, pues eso puso el tema más en el tapete. Y como resultado, entonces, nosotros tenemos lo que ocurrió en el día de ayer, en tiempo récord, en el Senado de la República, donde la pieza tenía unas discusiones previo a ir al Senado, a la Cámara de Diputados, y que entonces, luego de que se le devuelve a la Cámara de Diputados, pues simplemente se aprueba en un 2x3. Pero quiero que ustedes vean conmigo ese momentico que el presidente del Senado, Eduardo Estrella, se refiere y pide a los honorables senadores que voten por el proyecto de ley de extinción de dominio. Y pasamos a someter en única lectura la iniciativa... Pasamos a someter en única lectura... La iniciativa 01376, proyecto de ley de extinción de dominio. Pueden votar, senadores y senadoras. Votado a unanimidad, apenas en 15 segundos la votación, a unanimidad la ley de extinción de dominio, que se va como la sociedad quería, como ley orgánica, al Poder Ejecutivo. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. En 15 segundos, 29 senadores presentes en la Asamblea, en el Senado de la República, votaron por la ley de extinción de dominio. Usted vio en su pantallita cómo se puso en verde la fotografía de cada uno de los legisladores, que ya no es levantando la mano, sino ponchando, porque antes era levantando la mano y contando uno, dos, tres, pues ya está más modernizado. En 15 segundos se votó por la ley de extinción de dominios y las reacciones, pues no se hicieron esperar. Antes de que se aprobara la ley o posterior a esto, vimos en las redes sociales diversas reacciones, ya sea de la participación de algunos senadores en el mismo hemiciclo, pero también los que hablaron después de aprobarse la ley. Y quiero que vean conmigo, por ejemplo, lo que dijo el senador de la provincia, Elías Piña, que es el vocero del Partido de la Liberación Dominicana. Ese es Iván Lorenzo, que fue una de las personas, la voz cantante, como representante del PLD en el Congreso de la República, precisamente referente a la aprobación de la ley de extinción de dominio. ¿Tiene audios o no? Solamente tenemos, ok, ahí estaba el video del senador, pues está en su cuenta de Twitter, él dice, hoy el Senado de la República hemos aprobado la ley de extinción de dominios, el que nace del PLD en línea. Agradecemos profundamente a los juristas que fueron voz de alerta sobre los vicios que tenía el proyecto y enriquecieron el debate, propiciando una adecuación al marco constitucional. También la senadora por el Distrito Nacional Farideh Raful, quien también es de las voces del PRM dentro del Senado de la República, pues colocó un tuit en referencia a la aprobación. Se aprueba unanimidad en el Congreso, en el Senado de la República, la ley de extinción de dominio, la voluntad política expresa del PRM oficial y la capacidad de diálogo, debate y consenso del Congreso Nacional, representado en todas las fuerzas políticas, queda de manifiesto en el día de hoy. También el senador Antonio Taveras, de la provincia de Santo Domingo, quien fue uno de los proponentes de este proyecto de ley de extinción de dominio, que contó con también los proyectos de ley que presentaron otros legisladores, que al final lo que se hizo fue una fusión de ambos para tener el texto que se debatió dentro de la comisión bicameral conformada para el proyecto de ley de extinción de dominio, pues puso misión cumplida, la ley de extinción de dominio para que recuperemos lo robado ha sido aprobado en el Senado. A toda la gente que confió en este proyecto de la ley y firmó digital o físicamente a los más de 400 mil dominicanos, gracias. Esos 400 mil dominicanos de los que Antonio Taveras hace referencia precisamente tiene que ver con los que firmaron el libro digital que él promovió a través de los diferentes canales, ya sea medios de comunicación televisivo o las redes sociales, pues hacía referencia en este caso. Pero antes de yo seguir con Antonio, quiero retomar también un tuit que había publicado el diputado José Horacio Vázquez, que cuando la Cámara de Diputados hizo esa modificación, unos 40 artículos, más de 30 artículos fueron los que se modificó en el proyecto de ley de extinción de dominio que llegó del Senado de la República a la Cámara de Diputados, pues el diputado José Horacio Vázquez decía, El Congreso da un paso hacia saldar una deuda de 12 años, dotar al país de una ley de extinción de dominio, acogiendo válidas preocupaciones de la sociedad y luego una ardua labor de consenso. Se han corregido aspectos señalados como inconstitucionales. Nuestro voto a favor. Esto fue lo que planteó el diputado José Horacio Vázquez. Todos han coincidido en que la ley se sometió al debate y fue evidente, en los medios de comunicación vimos tanto a los juristas como a los propios partidos políticos, pues hablar de aquellos vicios que entienden que tiene una ley tan delicada. Y recuerdo que Alfredo Pacheco, al momento de que se aprobara en primera lectura el proyecto de ley de extinción de dominio, él reconocía que en los años que tiene en el Congreso, que ha tenido mucho tiempo en el Congreso de la República y presidiendo y dirigiendo comisiones de proyectos de ley, pues esa era una de las más difíciles que conoció en el tiempo que ha tenido en el Congreso de la República, porque no solamente tiene que ver, porque pisa, y él decía literalmente, porque está pisando muchos intereses. Es decir, que es una ley que tiene muchas aristas que eran bastante delicadas. Él dice que es una ley muy delicada, con muchos intereses, o sea, muchas cosas en juego, y que es el proyecto de ley más difícil que ha tenido que debatir dentro del Congreso de la República. Y eso, en definitiva, hay que esperar a ver todos los detalles. Hay que ahora proceder a la lectura de este proyecto de ley que oficialmente ha sido aprobado. Hay que esperar que el Poder Ejecutivo, pues, emita el decreto, ya sea promulgando u observando este proyecto de ley. En dado caso de que no lo observe, pues, lo promulgará. Y si no lo promulga y no lo observa, pues, la ley establece un plazo de que si han transcurrido, creo que 10 días, si mal no recuerdo, y el Poder Ejecutivo no promulga la ley, pues, automáticamente entra en vigencia. Hay que esperar lo que asumimos es que se va a promulgar porque es un interés del Poder Ejecutivo de que esta pieza, pues, ya esté en vigencia en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, algo sí ha dejado claro esta aprobación de la ley de extinción de dominio. Los diputados se pusieron de acuerdo. El proyecto llegó con muchas, generó muchos comentarios, mucho disgusto. En el Senado, cuando se discutió, o sea, fue una cosa que nosotros decíamos, bueno, ¿qué vamos a lograr con este proyecto de ley si se aprueba algo donde se ponga en juego la seguridad jurídica, que la gente no pueda tener derecho de propiedad dentro de su bien, pero que se aprobó en el Senado? Cuando llega la Cámara de Diputados, pues, pensábamos que el escenario iba a ser un poco más complejo, pero en la Cámara de Diputados, los bloques de diputados, los diferentes partidos, todo el mundo se sentó, designaron una comisión, esa comisión, no una comisión oficial, sino un equipo que trabajó, no con la visión del comisionado, pero sí que unificó todas las propuestas que las diferentes bancadas ponían u observaban a la ley. Y esas propuestas, entonces, se unificaron y se presentó un proyecto que al final recibió el respaldo unánime de todos los diputados, que son mayoría, son mucho más que los senadores, y todos ahí se pusieron de acuerdo y aprobaron la ley. Aprobada la ley, en las dos lecturas, pues, se envía nuevamente al Senado de la República y en el Senado, prácticamente se votó, o sea, se aceptó las recomendaciones, las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados, y se votó a unanimidad, faltando horas, para que culmine la legislatura. ¿Qué nos dice todo esto? Pues, nos dice que cuando hay voluntad política, las cosas se pueden hacer. La ley de extinción de dominio hubo una gran presión social para que se acogiera, una gran presión de los órganos también competentes, de hecho, era de interés también de los Estados Unidos de que tengamos en República Dominicana una ley de extinción de dominio, porque parte de los acuerdos que ha firmado República Dominicana, parte de los convenios que ha firmado este país, tienen que ver precisamente con la aprobación de la ley de extinción de dominios, y no se podía hacer. Se logró ahora. Entonces, esto quiere decir que otros proyectos de ley que tanto necesita la República Dominicana, también se puede lograr. Algo que siempre decíamos es que ya se está acabando la legislatura, no va a haber tiempo para discutir la ley de extinción de dominio, va a perimir en esta legislatura, o va a pasar a la siguiente, se va a conocer. Y los diputados senadores nos demostraron que con voluntad se puede hacer todo esto, faltando horas para que cambie una legislatura. Entonces, ¿por qué no lo hemos logrado con el Código Penal? ¿Por qué no lo hemos logrado con otras modificaciones de ley? De hecho, la de compra y contrataciones, que es una de las que ha dado pie a todos los escándalos de corrupción que tenemos en nuestro país. O sea, ¿por qué no se ha modificado? ¿Por qué no se ha actualizado nuestro Código Civil? También, el Código de Procedimiento Civil, que tiene muchísimos años esperando que se modifiquen. Tenemos otros proyectos de ley que son también importantes para la República Dominicana, pero no se le ha dado el mismo tratamiento. Pues simplemente la respuesta que nos dicen es falta de voluntad. Porque con voluntad política, con voluntad de los diferentes actores, con responsabilidad de cada quien, ahí no hay forma de que no se apruebe una ley. La ley de extinción de dominios, faltando horas para que perima la legislatura, se aprobó. Se aprobó en las dos cámaras. Cámara de Diputados, el Senado de la República, votos a unanimidad. ¿Qué nos explica? De que el consenso es posible, de que se pueden poner de acuerdo dentro de las diferencias, de que siempre hay un modo de obtener resultados para las cosas. Que la opción no es dejar que pase porque nadie se pone de acuerdo. No. Sí hay posibilidades de estar de acuerdo y se puede lograr. Entonces, si la ley de extinción del dominio nos ha dado este ejemplo, pues debemos de seguirlo para otros proyectos que en República Dominicana tienen años demandando de que se actualice, de que se modifiquen, de que tengamos nuevos cambios en nuestro ordenamiento jurídico y que vaya en beneficio de la sociedad. La ley de extinción del dominio tenía muchísimos enemigos. Claro que sí, todo el mundo lo conoce. Y no es solamente la parte de que los corruptos no querían para que no se les recupere lo robado. La ley de extinción del dominio también tenía al sector empresarial, al sector que se ha hecho rico o ha obtenido algunas fortunas de manera no sanas, que no la pueden esclarecer, de políticos también que tienen bienes que no los pueden justificar, pero también de personas de la sociedad civil normal que no tienen una función pública, no tienen una función empresarial, pero que ostentan bienes que no pueden justificar. Entonces, ese tipo de personas aglomerados en diferentes segmentos, pues definitivamente no querían o no estaban de acuerdo con la ley de extinción del dominio porque eso les representaría pérdidas. Entonces, si pudimos caminar sobre un camino minado, valga la redundancia, si nos pusimos a caminar sobre las minas y no nos morimos, o sea, nadie murió, no explotó una mina, no tuvimos un genocidio, no tuvimos una catástrofe, pues entonces se puede hacer perfectamente con otros temas que son de interés nacional. Se puede hacer con otros temas que generan y pueden ayudar a contribuir a que tengamos una mejor sociedad en la República Dominicana. de que el Código Penal, que tiene años, años que no se modifica, que las leyes están, que todas esas sanciones que están dentro del Código Penal están obsoletas, no se ha podido aprobar. Entonces, quiere decir que se puede hacer algo todavía, que se puede trabajar, que se puede mejorar, que se puede encontrar una solución. De hecho, dentro del conflicto que hablamos de las tres causales, de que hay quienes, el presidente decía, no, yo no me puedo meter porque el tema de las tres causales es un tema personal, es un tema religioso, es un tema médico, es un tema social, o sea, que confluyen muchos elementos. Y efectivamente, no es que no confluyan todos esos elementos, los están, los hay, pero se puede encontrar una salida, se puede encontrar una solución, se puede dar respuesta tanto al colectivo que aboga por las tres causales como al colectivo que también es probida, porque también, porque en democracia todo eso se puede lograr, pero si los actores se ponen fríamente a analizar las cosas, no viendo únicamente los intereses particulares de un sector, sino viéndolo en su conjunto, entonces esas cosas se pueden lograr, esas cosas se pueden dar. Si podemos, si pudimos lograrlo con la ley de extinción de dominios, que involucra criminalidad, quitar bien esa criminalidad organizada, quitar bien a quienes no pudieron justificarlo, no lo pueden justificar, pues entonces podemos también hacerlo para el Código Penal, que tiene una base fundamental, y es sancionar a quienes hayan incurrido en violación de las leyes, a que actualicemos nuestro sistema de penas, a que actualicemos la jurisdicción dominicana, a lo nuevo que hay en el mundo. O sea, no es posible que donde todo el mundo tiene un aparato en sus manos, que se conecta y sabe lo que está ocurriendo en tiempo real en el mundo entero, no es posible que tengamos una legislación que no esté adaptada para dar respuesta a una población como esa. Entonces, con la ley de extinción de dominios tenemos este ejemplo. Qué bueno que se haya aprobado, qué bueno que se haya demostrado de que las cosas son posibles hacerlas, aún faltando minutitos para que se terminen o que se venzan los plazos. Siempre hay tiempo y siempre hay oportunidad para hacerlo, pero eso se hace con voluntad. La voluntad política, la voluntad de los actores, la voluntad de quienes forman parte del sistema, tiene que estar expresamente manifiesta. Si hay ambigüedades, obviamente no se va a lograr nada. Ahora, cuando hay posiciones firmes, cuando hay posiciones que se sentan y se ponen a la mesa para que todo el mundo pueda debatir y tener los puntos de vista, y entonces de una vez unificarlo, pues entonces se encuentran soluciones. Las soluciones se encuentran la ley de extinción de dominio o la aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio, es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo. Que van a haber cosas de que se va a cuestionar y que ahora resulta de que si es aplicable o no es aplicable, todo eso va a venir al debate. Pero ya vamos a tener el instrumento como tal y se pueden mejorar las cosas en el camino. Pero ya tenemos la base hecha. Tenemos lo que nos permitirá perseguir ese delito. Y están claramente delimitados. Entonces, con todo eso, la sociedad dominicana gana. Gana por tener la ley de extinción de dominio, pero también gana mayor conciencia al saber de que nuestros legisladores pueden hacer las cosas y que simplemente falta voluntad política para que se haga. De que la ciudadanía puede presionar desde los diferentes estamentos o desde los diferentes espacios donde se encuentra, para que entonces los políticos den respuesta. Porque la campaña de un millón de firmas que el senador de la provincia de Santo Domingo llevó a cabo, pues efectivamente surtió efectos. ¿Por qué? Porque motivó a la población a que se ponga en el debate. Más de 400 mil personas firmaron pidiendo que haya una ley de extinción de dominio. Pues las voces se unificaron, los sectores siguieron proclamando. O sea, lo mismo que lleva la Procuraduría General de la República ha motivado a que la sociedad conozca de que hay casos que definitivamente hay que atacarlos a través de la ley de extinción de dominio. El hecho de la criminalidad organizada sigue creciendo, no solo en República Dominicana, en otras partes del mundo. Entonces, si tenemos el instrumento para hacer, para perseguir los delitos que se cometan a través de la criminalidad organizada, a través de los actos de corrupción, a través de personas que van a los puestos públicos para únicamente beneficiarse del erario, pues entonces ese instrumento puede servir para dar respuesta. Así que yo quise ver un poco más la ley de extinción de dominio, más allá de que se haya aprobado y que la tengamos en nuestra legislatura, sino que como este mensaje que nos da de que cuando toda la sociedad, o hay voluntad política, no siquiera, digamos, toda la sociedad, pero si cuando hay voluntad política de los diferentes actores con la presión social que ejerce la ciudadanía y la sociedad en sentido general, pues entonces vamos a tener los resultados como los que tenemos hoy. No estoy diciendo que es una ley perfecta, no soy abogada, no tengo todos los elementos, pero en primer orden ya se ve que tenemos una base para hacer frente a este tipo de delitos que vuelvo y recalco, no es solamente para recuperar los robados, también es para recuperar aquellos bienes que las personas no lo pueden justificar y que vienen acompañados de criminalidad organizada, y criminalidad organizada no es solamente narcotráfico, criminalidad organizada involucra a trata de personas, pornografía, proxenetismo, la apropiación de terrenos que no les corresponde, porque hay gente que se asocia también para estar despojando de terrenos a las personas, y en el día de ayer lo veíamos en el video o en el informe con Alicia Ortega, que nosotros lo compartimos aquí, que tiene parte que ver con la acusación Medusa, donde hay gente también que despoja a personas que tienen títulos de propiedad de sus terrenos y se dedican a esa labor, y eso también forma parte de un tipo de criminalidad que se organiza porque tiene diferentes cabezas, diferentes aristas, diferentes centros de mando, entonces todo eso, todo eso señores, nosotros lo podemos ahora, digamos, perseguir con una base como la ley de extinción de dominios, y es el referente que tenemos en estos momentos, ojalá, ojalá que esto se pueda repetir en otros proyectos de ley, que la República Dominicana lo esté esperando, y que el ordenamiento jurídico lo necesita con mucha urgencia. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más contenido de la cosa como es. Gracias por ver el video.